El muy bien a la tecnología de Laval y sus agentes oficiales Servicios Esperanza de González y del Vino. En Rafaela, Servitambo y en Tacural, Electro Tambo, Bienestar Animal y Eficencia y Ordeño para la Lechería Argentina. Recibe a nuestro muy bien José Camoleto de Laval Argentina, Omar Gili, Eduardo Naboni y Armando González. Bien, la tecnología de Laval liderado en este caso por una gran tecnología que lleva todo esto de adelante, la producción y yo les voy a entregar también el muy bien para el resto de los agentes. En este caso Tacural, Agro Servicios Esperanza, esta vez no, 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 como decía Servicios Esperanza y Servitambo. No me olvidé de ustedes esta vez, no me olvidé, no me olvidé. El año pasado me retaron y se les da a él muy bien a de Laval nomás y a nosotros no nos da nada, es cierto, es cierto, nos habíamos olvidado. José, bienvenido una vez más. No, está muy bien porque nuestro negocio es un negocio de servicio y poder compartirlo con aquí tres de nuestros distribuidores es realmente un gusto y muy merecido para ellos que llevan adelante también nuestra empresa con el servicio día a día. Exacto, y también no solamente llevar adelante la representación de Delaval, sino dar la respuesta inmediata allí en el servicio postventa, en el soporte tecnológico y más aún en la producción láctea que surgen inconvenientes, permanentemente. Sí, así es, nosotros hace muchos años decidimos crecer a través de un canal tercerizado, a través de distribuidores, hoy son casi 60 los distribuidores en todo el país y bueno, tenemos la suerte de combatirlo acá con tres de los mejores. Un gusto, Don Aboni. Estamos en Tacural, en el nuevo local. Nuevo local, inaugura. Inauguramos ahora en octubre, así que te esperamos como quieras. Gallego, un gusto como siempre. Igualmente. Estimado Gili, un gusto. Gracias. ¿El kilómetro? Por supuesto. Me alegro, me alegro. También van a participar por el cero como corresponde. Gracias. He cumplido esta vez, no me olvidé nada. Gracias.